Desde hace tiempo espero yo Oír tu voz, sentir tu amor Y ya no sé lo que es reír No sé vivir si tú no estás Cada rumor que llega a mí Me hace soñar que estás aquí Siento tu cuerpo junto a mí Y al despertar tú ya no estás Murió la flor y en mí Tu esencia se quedó Y tu risa infantil Creo escuchar Las noches frías No brilla más el sol Desde que tú no estás Llorando estoy Amor 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 Murió la flor y en mí Tu esencia se quedó Amor 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 Lara la la, la la la, la la la, la la laά Gracias.